¡Bienvenidos, amiguitos, a la marcha de los números! ¡Vamos a llamar a los números desde el cero hasta el nueve! ¡Comenzando por el más gordito de todos, que es... ¡El cero! Don cero, cerote, siempre barrigón, ¿cómo se confunde con la letra O? ¡El uno! El uno es un palo con una nariz, me dicen que el uno se parece a ti. ¡El dos! Un barquito de vela, navegando el dos, yo tengo dos ojos para ver a Dios. ¡El tres! Un ocho partido, se me antoja el tres, y de tres colores mi bandera es... ¡El cuatro! El cuatro muletas, barros de una cruz, hay cuatro horizontes, y en el ancho azul. ¡El cinco! ¡El cinco se empina como un colibrí, las cinco vocales que bien aprendí. ¡El seis! El seis es lo mismo que un nueve al revés, la mitad del año, seis meses conté. ¡El siete! Por batir, de la son, me pongo al llegar, y en el pentagrama, siete notas hay. ¡El ocho! Las dos barriguitas, el ocho empató, dos perros que pasan, ¿cuántas patas son? ¡El nueve! La reja del nueve, se ponía a escuchar, has visto que fácil, se aprende a contar. Has visto que fácil, se aprende a contar. Has visto que fácil, se aprende a contar.